Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se escucha, no? Maravilloso. Ayer comentábamos que una de las razones por las que apenas hay, entro directo a la faena, estudios grandes, revisiones, citas, tesis sobre Spronceda en el siglo XXI, es por lo que, de nuevo, perdón, me voy a repetir un poco para los que estuvisteis ayer, de nuevo voy a llamar una paradoja receptiva. Me explico. Bueno, Spronceda es seguramente, no sé, si estáis en desacuerdo es el momento de decirlo, pero para mí es el prototipo del escritor romántico en España. Si pensamos en romanticismo, pensamos en Spronceda. Eso que debería asegurar una revisión constante, sin embargo, ha ido un poco en su perjuicio. Porque parece que con decir romántico, con acudir a las características de cualquier manual, ya se puede decir todo sobre no hay nada que vaya a fallar. Si pensamos en otros grandes popes, Becker, pues siempre podemos decir, no estuvo en su periodo, 25 años después de la muerte de Spronceda es cuando publica, ya está Hoffman, por ahí la influencia. De Zorrilla, todo el uso de fuentes literarias, de Larra, ah, pero es que tenía un pie en la ilustración. Sin embargo, Spronceda cuadra todo, cuadra hasta la temprana muerte, a los 34 años, o cuadra incluso la influencia inglesa, dado que se exilió durante unos años allí. Y quizás por ello, porque su figura nos resuena a todos de forma lejana, porque si yo digo, con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, sabemos el sonsonete. Tenemos, bueno, hemos convocado esto para actualizarlo desde un prisma contemporáneo. En este ciclo vamos a adentrarnos en dos claves de lectura, o relectura, que a nuestro modo de ver conectaban bien con la modernidad del autor. Estas dos claves eran lo melancólico, y con ello la ilusión perdida, el amor desengañado, el humorismo triste, y lo fantástico. Y con ello, lo gótico, la subversión de expectativas, la libertad formal que empapan su obra, y que se complementarían con eso que Martínez Torrón, que es como el gran editor, final de su obra, llamaría el compromiso político e ideológico de Spronceda, más revolucionario de lo que se ha pensado. De hecho, era Martínez Torrón quien decía, y esto lo cito absolutamente, que no había que abogar el estudio de Spronceda en fuentes e influencias como se ha hecho continuamente, sino proyectarlo hacia nosotros, reactivar la lectura congregada y exaltada de sus textos. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso con un afán divulgativo. Hoy vais a tener vuestra propia impresión de qué, cómo, qué claves tiene Spronceda. Si ayer con Raúl, por ejemplo, presente en la sala, y con Elios Mendieta, revisábamos textos menos conocidos, como La pata de palo o Un recuerdo, texto fantástico en el que se ve una conversión de un caballo en un personaje del Ars Poética de Horacio, pues hoy vamos a hacerlo con textos emblemáticos, con el estudiante de Salamanca, con a Jarifa Unorgía, con la noche. Y para ello, yo que soy muy cuco, pues he llamado a dos grandes expertas, experta en literatura gótica, experta en poesía y teatro contemporáneo, Marta Olivas y Miriam López Santos, que son también grandes amigas. Con todo, antes de darles paso, aunque vamos a ir acotando y dando el pie, ya no te preocupes, Marta, esto al final va a ser una mesa redonda, no pasa nada porque no tengas tanto texto, voy a aprovechar mi papel de moderador para dar unas pinceladas previas del contexto de recepción de Spronceda en su momento. Yo digo, básicamente, Spronceda en los 30, en los 1830, era lo más parecido a una estrella del rock. Es diputado en Cortes, es codirector de la revista El Artista, es un poeta granado y tiene incluso una leyenda propia. Tanto es así que en la que muchos consideran su gran obra, El Diablo Mundo, que dejó inconclusa esa gran epopeya de la humanidad, Spronceda decide publicarla por entregas para asegurarse una recepción, una recepción bastante populista, que además adereza con algo que en su obra está latente pero que aquí explota, que es el humor. Un humorismo muy oscuro, pero cubetón, que no se centra tanto en el personaje, Adán, como en el narrador. Y ya en ese narrador pone en duda su propio estilo romántico. Y ya ese narrador parece que se debate entre la angustia cósmica de la injusticia y al mismo tiempo la necesidad de no tomarse tan en serio. Un ejemplo. Hay un momento, también se aludió ayer, en el que está diciendo una retaila de imágenes de, oh, el umbral del amanecer. Y de repente se para y Spronceda dice, y resonando, etcétera, que creo, basta para contar que amanecido, y tantas frases inútiles y rodeo, a mi corto entender no es más que ruido. Y detiene el texto. No solo eso, en el canto segundo, el famoso canto a Teresa, la ex amante fallecida de Spronceda, el poeta alude a su propia leyenda, a su propia biografía, a una retórica autoficcional. Hay expertos de autoficción en la sala, ahora mismo. Pero ¿cómo termina eso? Con un enmascaramiento del autor que se refuerza a adoptar una actitud cínica y distanciada, es un ejemplo que a mí todavía, yo no me lo espero, me sigue pareciendo estremecedor. Dice, son los versos finales del canto a Teresa. Yo escondo con vergüenza mi quebranto, mi propia pena con mi risa insulto, y me divierto en arrancar del pecho, mi mismo corazón pedazos hecho. Gocemos, sí, la cristalina esfera, gira bañada en luz, bella es la vida, quien a parar alcanza la carrera del mundo hermoso que al placer convida. Brilla radiante el sol la primavera, los campos pintan la estación florida, truques en risa mi dolor profundo. Que haya un cadáver más importa al mundo. Ese desprezque final, ese desacato, no era tan habitual en la época. En el prologo del Diablo Mundo, para que pondremos las expectativas que se tenían con Espronceda, su prologuista, último amigo, Antonio Ros de Olano, a quien Marta y yo queremos muchísimo, gran autor de Lo Fantástico, en el XIX, pues en vez de centrarse en el volumen en sí, en el estudio, hace un pequeño artificio y empieza a hacer una historia de la literatura que va a terminar en Espronceda. Es decir, pone Espronceda al mismo nivel que el canon de la época, como era Goethe o Chateaubriand. La cosa es, vale, Espronceda entonces muere, eso sigue, sigue siendo Espronceda el culmen. Pues durante unos años sí, aparece como personaje de novela, por ejemplo, tiene truco porque es de un amigo, pero aparece como protagonista del Patriarca del Valle, de Patricio de la Escosura, luego aparecerá en los episodios nacionales de Galdós, pero cada vez más moderado como personaje, o sea, los propios amigos como que intentan decir, oye, esto no era tan revolucionario, no era tan republicano como parecía, en una especie de pequeña traición, y cuando llega el siglo XX, de repente Espronceda se ha silenciado, hasta el punto que en Rodríguez Fischer dice, las escasas referencias a la poesía de Espronceda por parte de los escritores resultan tan llamativas como reveladoras. Ahora, a partir de ahí, hay apocalípticos y hay integrados, de Espronceda, pero todos comparten algo, que es ser apocalíptico e integrado de pasada. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez le flipa la noche, o sea, dice, no, no, tengo la cita, dice que la poesía de Espronceda ha regado con su agua de fuente serena, expresiva del llanto contenido, toda la poesía española y américo-hispana anterior al modernismo, aunque, resalta, todos los críticos lo hayan silenciado. Un integrado. Salinas también sería integrado que dirá que en el estudiante de Salamanca no persigue a la mujer, sino persigue al misterio, a la muerte misma, porque si no, todo quebranta. Hay un autor que sobre todo no se prodiga en los elogios de Espronceda, pero que se nota la influencia, pero porque si no, no vuelvo a aparecer tanto, me lo guardo y así en mitad de las intervenciones de mis compañeras, pues yo lo suelto durante cinco minutos. Hago esto porque no hacer esto demasiado largo, pero también porque hay más críticos con la obra de Espronceda. Y aquí vienen los ataques. Un amuno. Yo hago esto para que os cabréis realmente, y que ahora digáis, vamos a defender a Espronceda. Un amuno, dice, simplemente, porque Espronceda, a pesar de la calentura progresista de su primera mocedad, calentura que fue la causa de que llegara a conocer a Teresa Mancha, llevó siempre de sí un reaccionario, o mejor dicho, un hombre que no quiso detenerse a sondear ciertos problemas. Su famosa desesperación a la moda bayroniana era más retórica que otra cosa. Espronceda no pudo dudar de ciertas cosas porque jamás pensó en ellas en serio. En una tónica parecida se expresaba Rosa Chacel, que realizó la biografía novelada de Teresa Mancha, esa amante de Espronceda, para la colección Vidas Españolas de Ortega y Gasset. Decía Rosa Chacel que ella nunca en la vida hubiera elegido hacer algo que tuviera que ver con Espronceda o con alguien de su biografía. Y, añadía, del romanticismo español, solo dos figuras eran respetadas y conocidas, Becker y Larra. A Becker, porque había logrado tener esa vida de lo que llega a ser canción, y a Larra porque se había deshecho de la vida como última consecuencia de su romanticismo. Pero, remataba, Espronceda, ¿quién retenía en la memoria más de un par de versos de Espronceda? No solo eso, el canto a Teresa dice, en el canto toda nota dolorosa para un buen oído desafina un poco. Es poco, cuestión de una milésima de tono, pero siempre canta en falso. Marta luego va a hablar de un gran valedor, Jaime Quil de Viedma, pero Jaime Quil de Viedma, cuidado, que del canto a Teresa dice que es admirable la valentía, pero también las limitaciones de Espronceda. Un pequeño ataque y yo ahí. Durante el franquismo se vende una imagen de Espronceda, vuelve el canto a Teresa, pero asociado a la virilidad y al espíritu más conservador. Uno pensaría, bueno, pero quedan los cantos de libertad, es mi Dios, mi libertad, de la canción del pirata. Queda esa aspiración funesta, marginal, que podría servir bien a un tipo de antifranquismo. Pues tampoco. La poesía social. Gabriel Zelaya. Para el gusto de hoy, ¿qué poetas más retóricos, verbosos y grandilocuentes que Víctor Hugo o Espronceda? Pues yo creo que en esta mesa, y ahora sí ya me callo, podemos romper una lanzadora de Espronceda y desde la divulgación terminar de redondear algunas claves que la acompañaron tanto contextualmente, la gran experta en literatura gótica, lo digo de verdad, está aquí, como en sus vínculos con la modernidad. Y así arrojar algo de luz a sus contornos góticos, a sus contornos provocadores, pero sobre todo, espero que cuando termine esta mesa no sean indiferentes para vosotros y podáis decir, Espronceda sí, Espronceda no. Y como aquí, pues, todos somos un poco populistas en esto, pues yo te doy paso, porque ¿a quién no le va a gustar a Zarifa en una orgía? Totalmente. Buenas tardes. Bueno, me hace muchísima ilusión estar aquí. Espero, a diferencia del Don Juan, no dejar memoria amarga de mí en esta mi primera vez con todos vosotros. Mi intervención estaba pensada, me he tomado muy en serio lo de la mesa redonda y estaba pensada en una clave verdaderamente conversacional a partir de dos textos, principalmente de Espronceda, que ustedes tienen, disculpen, no he hecho demasiadas copias, pero que ustedes tienen en papel, Ajarifa en una orgía y El verdugo. Empezaré por Ajarifa en una orgía, no sé si prefieren que leamos el texto completo. ¿Les parece? ¿Lo leemos? Sí. Sí. Si alguien se arranca a leer adelante, si no, bueno, voy empezando yo. Trae Jarifa, trae tu mano, ven y pósala en mi frente, que en un mar de lava hirviente mi cabeza siento arder. Ven y junta con mis labios esos labios que me irritan, donde aún los besos palpitan de tus amantes de ayer. Que la virtud, la pureza, que la verdad y el cariño, mentida ilusión de niño que halagó mi juventud. Dadme vino, en él se ahogan mis recuerdos, aturdida sin sentir, huya la vida, paz me traiga el ataúd. El sudor, mi rostro quema y en ardiente sangre rojos brillan inciertos mis ojos, se me salta el corazón. Huye, mujer, te detesto, siento tu mano en la mía y tu mano siento fría y tus besos hielos son. Siempre igual, necias mujeres, inventad otras caricias, otro mundo, otras delicias, o maldito sea el placer. Vuestros besos son mentira, mentira vuestra ternura, es fealdad vuestra hermosura, vuestro gozo es padecer. Yo quiero amor, quiero gloria, quiero un deleite divino, como en mi mente imagino, como en el mundo no hay. Y es la luz de aquel lucero que engañó mi fantasía, fuego fatuo, falso guía, que errante y ciego me trae. ¿Por qué murió para el placer mi alma y vive aún para el dolor impío? ¿Por qué si yazgo en indolente calma siento el lugar de paz árido hastío? ¿Por qué este inquieto abrasador deseo? ¿Por qué este sentimiento extraño y vago que yo mismo conozco un devaneo y busco aún su seductor halago? ¿Por qué aún fingirme amores y placeres que cierto estoy de que serán mentira? ¿Por qué en pos de fantásticas mujeres necio tal vez mi corazón delira? Si luego, en vez de prados y de flores, haya desiertos áridos y abrojos y en sus sandios o lúbricos amores fastidio solo encontrará y enojos. Yo me arrojé cual rápido cometa en alas de mi ardiente fantasía, doquier mi arrebatada mente inquieta dichas y triunfos encontrar creía. Yo me lancé con atrevido vuelo fuera del mundo, en la región etérea y hallé la duda y el radiante cielo vi convertirse en ilusión aérea. Luego en la tierra la virtud, la gloria, busqué con ansia y delirante amor y hediondo polvo y deleznable escoria mi fatigado espíritu encontró. Mujeres vi de virginal limpieza entre albas nubes de celeste lumbre. Yo las toqué y en humo su pureza trocarse vi y en lodo y podredumbre. Y encontré mi ilusión desvanecida. Este es el cuarteto más maravilloso de la poesía del siglo XIX, lo siento. Y encontré mi ilusión desvanecida y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida. Solo en la paz de los sepulcros creo. Y busco aún, y busco codicioso y aún deleites el alma finge y quiere. Pregunto y un acento pavoroso. ¡Ay! me responde. Desespera y muere. Muere infeliz. La vida es un tormento, un engaño el placer. No hay en la tierra paz para ti, ni dicha, ni contento, sino eterna ambición y eterna guerra. Que así castiga a Dios el alma osada, que aspira loca en su delirio insano, de la verdad para el mortal velada, a descubrir el insondable arcano. ¡Oh, cesa! Yo no quiero ver más, ni saber ya nada. Harta mi alma y postrada, solo anhela descansar. En mí muera el sentimiento, pues ya murió mi ventura. Ni el placer ni la tristura vuelvan mi pecho a turbar. Pasad, pasad en óptica ilusoria y otras jóvenes almas engañad. Nacaradas imágenes de gloria, coronas de oro y de laurel. Pasad, pasad, pasad mujeres volvutuosas, con danza y algazara en confusión. Pasad como visiones pavorosas, sin conmover ni herir mi corazón. Y aturdan mi revuelta fantasía los brindis y el estruendo del festín. Y huya la noche y me sorprenda el día de un letargo estúpido y sin fin. Ven, Jarifa, tú has sufrido como yo, tú nunca lloras, mas hay triste que no ignoras cuán amarga es mi aflicción. Una misma es nuestra pena, en vano el llanto contienes. Tú también, como yo, tienes desgarrado el corazón. Bueno, Espronceda siempre sí. Por supuesto, creo que con esto queda más que demostrado, pero ¿por qué Espronceda siempre sí? Bajo mi punto de vista, bueno, he escogido este texto porque para mí es el paradigma de lo que es el pensamiento romántico. Si uno se pone a escarbar un poquito es que lo tenemos absolutamente todo, pero ahora iremos desganando. Pero realmente no es que sea solamente el paradigma del romanticismo español, a mi parecer, sino que también, gracias a Espronceda, tenemos una apertura al romanticismo europeo. De hecho, autores como Casal Duero, que le dedicó varios textos en los años, bueno, en el siglo XX, años 40, decía que Espronceda Espronceda no trataba ningún tema nacional. Yo discrepo un poco con esto, luego lo comentaré cuando hablemos del verdugo, pero sí que creo, aunque hay muchos temas que él trata que se pueden bajar a la arena nacional, creo que es interesante porque es cierto, y a eso le doy un poco la razón, que él bebe mucho de los europeos, a diferencia quizás de otros autores coetáneos que están anclados, digamos, en un tipo de romanticismo un poco más castizos si queremos verlo así. En este texto tenemos, por ejemplo, un adelanto y un ejemplo maravilloso del Splint, del que luego Baudelaire, más tarde, Las flores del mal, pues casi 20 años más tarde, abundará y hablará. Tenemos aquí la idea del hastío en varios momentos del texto. Bueno, me he tomado la libertad, disculpen, de marcar en negrita algunas estrofas que me parecen, digamos, elocuentes en este sentido, pero desde luego tenemos al yo lírico en una especie como de letargo, de letargo auténtico, donde ya se siente impasible ante cualquier tipo de estímulo que aparezca delante de sus ojos. Bueno, pues esto ya lo tenemos en la poesía española, antes incluso que Baudelaire, que le insisto, será el gran maestro del hastío, sé que es un rasgo de época, pero que me cuesta encontrar con esta vivacidad en otros autores poetáneos. También tenemos una visión clara del desengaño romántico tanto en clave existencial como en clave amorosa, e incluso un cierto rechazo a la religión. Tenemos un momento, si ustedes van a los versos, bueno, al verso 82, en la página 2, donde hay una tercera voz, o sea, tenemos aquí un diálogo de un yo lírico al que es muy difícil, desasir del propio Espronceda. Aquí aparece también ya un sujeto lírico muy potente y luego comentaré un poquito qué importancia tiene esto para los autores del siglo XX. Como digo, aparece un sujeto lírico muy potente tras el cual suponemos que está el propio Espronceda y dialoga con Jarifa. Pero hay una tercera voz que aparece en estos versos en el 82 y siguientes que advierte a ese yo lírico que así castiga a Dios a las almas osadas, un rechazo a la idea, digamos, tenemos de la religión y además lo que podríamos considerar casi un tropo en Espronceda porque ese castigo al osado, lo comentabas tú antes a la hora del estudiante de Salamanca, lo tenemos también en el estudiante, ¿no? Como el estudiante de Salamanca para muchos autores y creo que con buen juicio, el mejor texto de Espronceda, Félix de Montemar es castigado por perseguir no solamente una mujer bella por la que quizá quiere tener algo, sino sobre todo la idea de lo desconocido, la búsqueda del conocimiento y ese sentido, digamos, un poco, si queremos, prometeico, está en la base del romanticismo y lo vemos claramente en los ingleses, ¿no? Bueno, voy a hacer la mención obvia a Shelley con Frankenstein, pero bueno, esa idea de castigar el conocimiento y la idea de ir más allá la tenemos aquí también. Hay una identificación con ese tú lírico muy clara y la tenemos en la última estrofa que es Jarifa. Claro, ¿quién es Jarifa? Nos da un poco igual realmente cuál sea o por lo menos a mí personalmente no me interesa tanto leer el texto en una clave biográfica perfecta. Parece que no puede ser Teresa Mancha, se lucubra que pueda ser otra amante de Espronceda, pero el caso es que estamos en una orgía, orgías que, por cierto, aparecían en el romanticismo como ustedes ya saben con cierta asiduidad, incluso en Zorrilla que le tenemos siempre por un gran conservador, y bueno, podemos pensar en Jarifa como una prostituta y tenemos aquí una dignificación que a mí me parece modernísima de la figura de la prostituta que es también una pose digamos existencial para este yo lírico. Es decir, él se siente también una prostituta en el sentido de que ese amor que le han vendido, esa mentira ilusión de niño que halagó su juventud no es más que efectivamente eso, que una ilusión y la persona que tiene enfrente y a la que escoge como tú lírico también día a día tiene que enfrentarse a ese amor que es un amor ficticio, que no es real y que hace daño, que desgarra el corazón. Esta dignificación o lo que yo leo como una dignificación de la prostitución se produce antes de, por ejemplo, la dama de las Camelias que quizá de Dumas que será la dama de las Camelias es ocho años posterior a Jarif en una orgía, no estoy diciendo que Dumas haya leído a Espronceda y que por eso escriba la dama de las Camelias, lo que digo es simplemente que igual que recordamos a otros escritores por haber trabajado la figura de la prostituta como un sujeto literario y les damos validez por ello, pues también lo hace Espronceda y un poco antes con esa idea de ese espejo que tiene frente a él que es la prostituta. También tenemos el tema y además esto me interesa porque la prostituta parece dignificada pero al mismo tiempo la figura de la mujer sale mal parada, hay una imagen de la mujer algo bifronte y tenemos aquí en varios momentos del texto la idea de esas mujeres fatales, por ejemplo si vamos al verso 25 y siguientes siempre igual necias mujeres inventad otras caricias en el verso 70 mujeres vi de virginal limpieza entre albas nubes de celeste lumbre yo las toqué y en humo su pureza tocarse vi y el lodo y podredumbre esta idea de esa pureza que luego en el fondo no es tal y esa idea digamos un tanto como crítica con lo femenino lo encontramos lo encontramos también esta visión en el diablo mundo y lo encontramos en un texto que tienen ustedes en la página 2 que no voy a leer entero no se preocupen pero que también tenemos una imagen muy muy parecida en Charles Baudelaire de nuevo en el texto que no sé si conocen las metamorfosis del vampiro evidentemente Baudelaire va mucho más allá tenemos ya una mujer vampiro también tópico romántico donde los haya pero tenemos una imagen muy parecida si vamos a los versos que están subrayados en negrita cuando toda la médula sorbió ya de mis huesos y yo lánguidamente me volví hacia ella para ofrecerle un beso de amor yo no vi más que a otra de viscosos costados purulentos o sea la idea de esa mujer engañosa esa mujer fatal y como digo esa visión positiva de la prostituta contrasta con esa visión engañosa de esas mujeres supuestamente de virginal limpieza además también la identificación que es un poco también la típica cosa como tú decías de Manuel de este espronceda que se identifica con personajes marginales de la sociedad de aquel entonces la tenemos aquí también con la prostituta que tiene que ver un poco si lo comparamos con la canción del mendigo con esa idea quizá un poco también del corazón desgarrado pero también como de cierta libertad la idea de haber conocido la verdad la verdad de que todo es una mentira y de que todo es una ilusión y por ese conocimiento de la verdad ser un poco más libres que los demás además es muy bueno porque la conoce palpando palpé la realidad y odié la vida totalmente con el sentido de una mujer o sea no sentí la realidad no pensé en la realidad la toqué totalmente y te agradezco mucho esto que me dices de palpé la realidad porque si lo pensamos totalmente hay muchísimas alusiones a la idea de ilusión y a la idea de eso que se deshace en el aire y que era mentira pero hay algo que es profundamente real y es el deseo y es aquello que no se puede nunca llegar a saciar o sea lo demás es todo engañoso pero el deseo es auténtico y pervive y persiste y evidentemente y luego hablaré no de él pero de un autor que bueno Jaime Gil de Viedma que era gran fan de Luis Cernuda siempre se hace el vínculo entre Becker y Cernuda por supuesto pero también si rascamos hay vínculo evidentemente entre Cernuda y Becker que tiene que ver con esa idea del romanticismo de la realidad frente al deseo pero que está en Espronceda de forma muy evidente lo digo más que nada también por reivindicarlo un poco que siempre parece como que estamos tirando de las mismas referencias Becker en este sentido ha salido siempre mejor parado no sé vale tenemos también en el texto si lo si lo si lo reemos momentos no solamente el de la orgía sino también la idea como de intentar acudir a las drogas al alcohol en este caso dadme vino digamos como para bueno pues para intentar evadir o para intentar huir de ese dolor y de ese deseo acuciante que no se termina nunca y evidentemente también tenemos aquí ecos de Baudelaire y en ese Ani Rebu emborrachaos como la única manera de salir de este sentimiento de indolencia y de hastío quiero decir con todo esto que en otros autores románticos no encontramos tantas claves o me parece que no encontramos un catálogo y en este poema o sea si tuviéramos que mandar a la luna o una civilización que no conocieran el romanticismo literario yo creo que tendríamos que mandar a Jarif a la una orgía porque si nos ponemos a buscar a rastrear rasgos los encontramos absolutamente absolutamente todos les he puesto ahí me he tomado la libertad esto sé que es un poco frívolo espero que no les que no les moleste pero para hablar un poco de la actualidad de Espronceda les he puesto ahí un fragmento de una canción pop de hace unos años de un cantante un compositor que se llama Alice titulada Ya no siento nada donde si ustedes la leen evidentemente no estoy diciendo que estos no voy a llamarlo versos pero bueno estas líneas se puedan comparar con Espronceda pero realmente la idea del hastío la idea de intentar escapar huir hacia adelante la idea de que aquí sí que divergen un poco la idea de intentar encontrar consuelo de cama en cama digamos que el yo lírico por decirlo de alguna manera de esta canción todavía no ha llegado al nivel de desencanto en el que está el yo lírico de Jalifa en una orgía pero se le acerca porque él por ejemplo este yo lírico sí que encuentra un cierto refugio en la mentira Espronceda ya o el yo lírico de Espronceda quiere alcanzar la verdad y ya la ha alcanzado pero lo que intento decir con esto es que tenemos un montón de recursos en este texto si lo leemos con calma por ejemplo en el verso 12 la idea del espejo el espejo está volcado la idea del reflejo también muy romántica del otro yo de esa visión bifronte y lo que quiero decir es que no pretendo no pretendo digamos afirmar que los compositores pop actuales lean a Espronceda pero sí que esta sensibilidad está presente en un montón de productos vamos a llamarlo así que seguimos consumiendo a día de hoy que somos hijos evidentemente del romanticismo es una historia romántica efectivamente y el trap es súper romántico romántico con este criterio estricto con lo que ayer dijimos de melancolía ese humorismo te dice que estás sin peso del hastío lo aplicamos una canción actual es que Alice es perfecto y te sale totalmente este amanecer con Rigoberta a eso me refiero o sea que realmente no digo insisto que sea una una influencia consciente pero que sí que esa sensibilidad sigue viva y que esa sensibilidad romántica se palpa más mejor dicho quizá en Espronceda que en otros que en otros autores como influencias literarias del siglo XX pues he traído aquí lo adelantaba Álvaro al que para mí es el gran valedor de Espronceda en el siglo XX que es Jaime Gil de Viedma Jaime Gil de Viedma en el año 1966 prepara una edición del estudiante de Salamanca del Diablo Mundo y de Poesías de Espronceda para Alianza y hace un pequeñito prólogo y afirma afirma Jaime Gil de Viedma me permito citarle sobre la canción del Pirata es una delicia ver cuán claramente queda delineada la anotación descriptiva de la escena en las dos octavillas con diez cañones por banda la luna en el Marriela en las dos octavillas otosilábicas combinación métrico-estrófica que no se vuelve a repetir pero a la que hacen eco todas las que se emplean a lo largo del poema la polimetría ha sido aquí empleada con verdadero tino y deliciosa es también la facilidad con el que el monólogo del Pirata se ha convertido en canción de hecho aunque no vengo aquí a hablar de la canción del Pirata todos la tenemos muy fresca en la memoria por suerte espero que nunca que nunca caduque esa tradición de hacernos aprender los profesores en el colegio la canción del Pirata les traigo aquí unos versos de a una dama muy joven separada del poemario Moladidades de Jaime Gil de Viedma que evidentemente beben de esa canción del Pirata dice en un año que has estado casada pechos hermosos amargas en contraste las flores del matrimonio y una buena mañana la dulce libertad elegiste impaciente como un escolar hoy vestida de corsario en los bares se te ve con seis amantes por banda Isabel niña Isabel sobre un taburete erguida radiante despeinada por un viento solo tuyo presidiendo la farra en la tercera estrofa tenemos de hecho también el uso ahí del octosílabo creo que con toda la intención y esa intertextualidad con con Esproncede con la canción del Pirata de hecho Jaime Gil de Viedma se atrevió a afirmar y esto me parece maravilloso porque porque lo pone en valor y lo actualiza totalmente se atrevió a vincular a Esproncede con la poesía de la experiencia término que el propio Jaime Gil de Viedma trae a España después de haber leído a Langbaum y que hoy en día pues Luis García Montero es digamos su principal paradigma y el propio Jaime Gil de Viedma señala a Espronceda como un poeta de la experiencia y dice a colación de Jarif en una orgía es una escritura en la que el poema es antes que nada algo dicho por alguien en una determinada situación y en un cierto momento quien lo dice a quien donde y cuando y por qué son ahora algo más que simples precisiones añadidas para dar a la representación literaria de los afectos humanos un viso de realidad son los factores determinantes del poema en su fondo y en su forma de manera que tenemos ante nosotros una de las modalidades típicas de la lírica moderna el monólogo dramático según denominación de Robert Langbaum es decir que esta especie de monólogo dramático donde hay alguien que monologa ese yo lírico pero se está dirigiendo a un tú que es Jarifa pero hay una tercera voz que interviene para digamos explicar el porqué de tantos infortunios a ese yo lírico recuerda un poco y esa idea como de una experiencia vivida reposada que da pie a un posterior poema lo que llamamos poesía de la experiencia está ya según Jaime Gil de Viedma en Espronceda o sea de ahí un poco mi reivindicación y mi alegato o sea yo creo que es un autor que está muy vivo en detalles muy pequeños que apenas se nos pueden estapar o que no somos conscientes de que Espronceda está ahí y me parece que tiene muchas cosas que decirnos todavía a día de hoy precisamente por ser el más canónico de los canónicos en cuanto a romanticismo se refiere te voy a traer la palabra Álvaro no, no lo digo por bueno tengo otro texto pero hacemos si os parece vale y luego vuelvo con la canción del Perú de la modernidad que tenemos aquí pues ahora centremos con otro texto que es liminal abrimos el otro micrófono yo también quiero agradecer a si si lo oímos el podcast claro esta sí que es la postmodernidad este romanticismo también quiero agradecer a Álvaro que ya somos aquí los los de siempre y a Marjorie por esta invitación y volver aquí al Museo del Romanticismo en el que nos sentimos siempre como como en casa yo más que nada porque soy puramente decimos nónica escuchando Marta estaba pensando en ese enlace y cómo es posible que un amuno y al final toda esa generación que tenía tan presente la naturaleza y en esa simbiosis con ella buscar siempre un compañero en esa crisis existencial que que no le abandonara y que se sintiera y que le identificara en 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 esa búsqueda constante es directamente lo que está haciendo Espronceta al final cómo cómo es posible que que un amuno que el gran un amuno rechace y no haya sido capaz de ver esa hondura en la poesía de Espronceta cuando la tenía en los contemporáneos y enlazando con ese monólogo dramático si si el inicio también estaba en Becker si Cernuda siempre miraba a Becker y si Becker miraba Espronceta en el fondo estamos enlazando también que nos espronceta bueno estas son las ideas que estaba pensando según según estabais según estabais hablando pero yo venía a hablar de otros temas y no venía a hablar de nada de novela gótica aunque pudiera estar la gente porque ya sé que este ya me han avisado que es un público experto en el hecho que no es no es lo habitual de lo que me encuentro yo por eso yo me siento doblemente en casa quería empezar haciendo referencia al poema de en la noche que también aparece en esta antología de 1840 de poesías dos años antes de la muerte de Espronceta y por qué y volviendo enlazar con estas ideas porque sí que es cierto que es otro de los grandes poemas y que condensa gran parte de las características del romanticismo no solo del romanticismo español sino esa idea de la que nos hablaba Marta del romanticismo inserto en el conjunto de Europa posee obviamente y como han visto los críticos ciertas similitudes con esa búsqueda poética de Byron pues recordemos a lo mejor aquí a los presentes Camina Bella como la noche el poema de Byron aunque también tiene esas características propias e intransferibles que son las que las que voy a comentar al fin y al cabo es un poema a la noche como voy a leeros ahora si es cierto que en la noche en todo lo que significa la noche y eso es en lo que voy a ahondar en un espacio de reflexión de recogimiento de descubrimiento del ser y de aislamiento a los demás en una en una manera desde un punto de vista en el que asume y transgrede al mismo tiempo los tópicos del vanitas vanitatis y el beatusile para darle esa connotación de libertad el ser es solo uno solo con la noche se encuentra consigo mismo y descubre aquello que con tanto empeño ha de ocultar que son los últimos versos que ahora voy a leeros y logra esta esta imbricación casi perfecta con la noche en una sola persona pero llama la atención al mismo tiempo que contrasta por un lado el desdoblamiento que logra entre este que soy yo este yo lírico y la alteridad ese otro yo al que aspiro a ser pero no llego a alcanzarle y es ese yo que busca incansable y es una búsqueda inefable que sabe que no es posible pero no se rinde en esa búsqueda que también es otro aspecto en el que voy a insistir cuando cuando veamos los textos del estudiante de Salamanca también hay quizás este desdoblamiento del monólogo dramático de Bromley ¿verdad? y por un lado ese contraste y por el otro la unicidad o sea alteridad frente a unicidad en esa fusión con la naturaleza y paso a leer que yo no lo he traído pero me escucháis nos queda nos queda otra para todo el público a leer no todo pero la mayor parte del poema La noche salve o noche noche serena que al mundo velas augusta y los pesares de un triste con tu oscuridad hacen dulzas el arroyuelo a lo lejos más acallado murmura y entre las ramas el aura ecoarmonioso susurra se cubre el monte de sombras que las praderas anublan y las estrellas apenas con trémula luz alumbran melancólico ruido del mar las olas murmuran y fatuos rápidos fuegos entre sus aguas fluctúan el majestuoso río sus claras ondas en luta y los colores del campo se ven en sombra confusa al aprisco sus ovejas lleva el pastor con premura y el labrador impaciente los pesados bueyes pugna en sus hogares le espera su esposa y prole robusta parca cena preparada sin sobresalto ni angustia todo suave reposo en tu calma o noche buscan y aún las lágrimas tus sueños al desventurado enjugan o que silencio o que grata oscuridad y tristura como el alma contemplaros en sí recogida gusta del mustio agorero bú el ronco graznar se escucha que el magnífico reposo interrumpe de las tumbas allá en la elevada torre lánguida lámpara alumbra y en derredor negras sombras agitándose circulan mas ya el pértigo de plata muestra luciente naciente la luna y las cimas del otero de cándida luz inunda con majestad se adentra y las estrellas ofusca y el cielo azul y el azul del alto cielo reverbera en lumbre pura desliza se manso el río y su luz trémula hondura en sus aguas retrata que terso espejo relumbran al blando batir del remo dulces cantares escuchan del pescador y su barco al plácido rayo cruza el ruiseñor a su esposa con barrio cántico arrulla y en la calma de los bosques dice él solo sus ternuras silencio plácida calma algún murmullo se juntan tal vez haciendo más grata la faz de la noche augusta os salve amiga del triste con blando bálsamo en dulza los pesares de mi pecho que en ti su consuelo buscan como os decía he suprimido algunos algunos versos que seguían hondando en las mismas en las mismas ideas pero sobre todo para hacer referencia y quedarme con esos últimos versos para volver hacia arriba es decir esos últimos versos y enlazo con lo que han dicho mis compañeros son gran parte de los preceptos que se asocian al movimiento romántico el ser ese yo romántico se encuentra consigo mismo se descubre se quita el velo ese velo que lo nublaba es un ejercicio que únicamente puede realizar si ha logrado esa fusión con la naturaleza esto está claro es uno y uno solo con la noche ahora bien no hay solo un movimiento de hacia afuera de dentro hacia afuera sino un movimiento hacia el interior en una especie de viaje iniciático para redescubrirse y que en el que resulta fundamental enlazar con el concepto de la naturaleza sublime que es a lo que al que quería llegar un de sus raíces no es moderno pero necesita irse hacia atrás en los tratados filosóficos del siglo XVIII que tratan de recuperar el concepto de lo sublime de Longino como una idea que desbanque a la belleza clásica los tratados pues se inician con el Burke de lo bello y de lo sublime bueno no lo pronuncio en alemán porque no sé o observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime en este caso de Kant son los que teorizan sobre este propio concepto y es Edmund Burke el que determina y fija este concepto en el plano estético y es en la que enlaza con esa tradición anterior el paisaje frente a lo que sucedía en la época anterior pues hasta ese despertar del movimiento gótico el paisaje la naturaleza asiste impasible a los sufrimientos y las quejas del yo lírico o de los personajes que pueblan las obras los poetas lloran se quejan pero la naturaleza sigue viviendo tranquilamente al margen de ese sufrimiento esto es con lo que rompe este concepto de naturaleza sublime y es el que está presente en este texto que acabo de leer este espacio de la noche con el que se funde es bronceda es un espacio determinado por una serie de elementos imprescindibles a los que se refiere el propio Inmensidad infinidad oscuridad soledad o incluso brusquedad todos ellos elementos constituyentes y constitutivos de los sublimes y este hace que no solo sea un espacio referencial sino que se convierta en un espacio en un verdadero espacio estético protagonista y innecesario sobre todo cuando estamos hablando de esa unicidad el espacio es el mismo y por ello para entender este concepto de lo sublime necesito o ponerlo al concepto de lo bello como hicieron estos filósofos ahora que sé que tenemos filósofos en la sala el mismo el mismo es bronceda recoge ambas isotopías fonéticas en esos términos de greimas para generar un estado emocional propiamente romántico si hablamos también en términos de la teoría de los afectos que como también veremos más adelante en los textos del estudiante de Salamanca los dos bello lo bello y lo sublime son sentimientos delicados y nobles pero las emociones que se generan son diferentes incluso contradictorias y nos dicen pues la vista de una montaña con las cimas nevadas entre las nubes una tempestad furiosa una tormenta la pintura del infierno de Milton nos producen agrado pero unido a una tristeza y a una melancolía que la saco en el término de la charla del coloquio en cambio la contemplación de un arroyuelo un rebaño una cabaña la campiña florida el pastor los pajaritos cantando son bellos y proporcionan una sensación agradable pero alegre y sonriente si nos ponemos a pensar en ello para la primera es decir para esas sensaciones o sea esas emociones marcadas por lo sublime la impresión para que ocurra la impresión en nosotros con la fuerza suficientemente ya apropiada que es lo necesario debemos tener un sentimiento de lo sublime es lo que nos dice si no no es posible acceder a ellas para disfrutar de la segunda es preciso el sentimiento de lo bello por eso el bosque es sombrío y los prados son bellos o dicho de otra manera la noche es sublime y el día es bello a pesar de que rechaza la noche en un cierto momento en el poema de la jarifa en una orgía quizá como el intento la pretensión mayor de libertad incluso rechazo eso que más me identifica es que además fíjate que ayer retomando cosas cuando decíamos los grandes la tríada el tema del romanticismo libertad amor belleza la belleza es el concepto que más que más deforma que más toca el estudiante de Salamanca no tendrá ningún problema en hacer hórrido en combinarlo con otras categorías mientras que la libertad y el amor se van a superponer el amor como ilusión perdida muchas veces eje del universo pero desengaño y al final lo que está por delante es combinarlo todo cerrar círculo y efectivamente esa belleza en términos de sublimidad ¿verdad? o sea que Espronceda ha bebido de toda esa tradición de los poetas románticos de Bayron pero también de las novelas góticas que en este momento es el único momento que lo cito para señalar que él había leído y conocía la estética y conocía los gustos y efectivamente sabía en qué momento se situaba y qué buscaba el público que al final es para el que se escribe a pesar de que se escriba para uno mismo ¿no? Por eso es capaz de condensar todos estos elementos y plasmarlos de manera magistral Describe una por una las propiedades de lo sublime para generar esa emoción elevada en el lector son las que he citado al leer el poema y vuelvo a retomarlas En la calma de la noche cuando la luz temblorosa de las estrellas atraviesan las sombras pardas y la luna solitaria está en el horizonte las naturalezas que posean el sentimiento de lo sublime nos quiere decir espronceda serán poco a poco arrastradas a sensaciones de desprecio del mundo y de búsqueda constante de eternidad Solo puede asumir su soledad que la vemos al final del poema en la noche a la noche su conciencia el yo individual en la sublimidad de la noche es la única manera en la que puede asumir esta soledad puesto que si el día infunde brillantez alegría pues lo sublime como en y enlazamos con otro de los conceptos clave del romanticismo el poema el yo del poema es un hombre dominado por el sentimiento de lo sublime y eso le condena al asombro y a la melancolía final de la que también estamos hablando pero se detiene en lo sublime magnífico que dicen los filósofos y no entra en lo sublime terrorífico a pesar de que hay una cierta esencia que será en la que se recree en el estudiante de salamanca como comentaré comentaré después él se recrea en lo sublime en tanto que esto tiene este sentimiento tiene genera una emoción noble y magnífica en conclusión para cerrar este análisis del poema asistimos al descubrimiento de la profunda hondura el asombro inmóvil la melancolía siempre sostenida una grandeza inabarcable y todo ello preludio de la soledad del ser esa soledad del ser a la que tantos versos dedican a uno y por eso cierro esta línea marcando que está claramente el existencialismo que recuperará y nos dará tantos poemas magníficos un amuno sobre 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 este tema que vuelvo a decir me parece imposible me hace pensar peor de un amuno que no que no le concediera el valor que se merece a Sponser pero tú piensas que un amuno puede decir es un martes y el viernes cambia de opción claro sí también es un amuno no pero es verdad que la la recepción que tuvo la edad de plata con respecto a Sponser fue fue complicada o sea es el gran silenciado quizás por un gesto excesivo Lorca tenía un juego eso lo dijo Isabel García Lorca que jugaban todos que era jugar a a la desesperación de Sponser entonces el juego consistía en que tenían que imitar un gesto de alguna emoción lo suficientemente visible para que otro pudiera decir ah es angustia y a eso lo llamaban jugar a Sponser como este si te prometo está la memoria de Salga García Lorca llevo pensando desde que has dicho la canción del pirata y no me he dado cuenta nunca de esto bueno Sponser es un poeta de movimientos absolutamente pero es que si lo aplicáramos una retórica por supuesto imposible pero estamos en confianza por tiempo digo de cine el plano plano por plano del inicio de la canción del pirata eso es realismo ruso total no se ve el barco no se habla de ningún sujeto primero con 10 cañones por banda un fragmento un fragmento de algo con un sentido de agresividad y conquista absolutamente de multiplicidad luego la vela de lo de abajo a lo de arriba viento en popa toda vela algo se mueve un ondeo todavía no hay nada no corta el mar sino vuela o sea de repente ahí la exaltación y por fin ya centramos un velero bergantín que es mucho más pequeño de lo que nos habríamos imaginado realmente con todo esto pero ya está magnificado o sea un juego de planos eso también lo tenía por ejemplo con la polimetría esto que has comentado que es pasar de repente una escena descriptiva con versos de me gustaba mucho el 10 a esprontera versos de 12 11 10 vamos a poner a de repente acelerar el tiempo para que estemos todos en angustia y llegar a 4 incluso 3 versos bueno el estudiante termina con un breve inicia efectivamente es estupendo bueno mi intermedio para no quitar tiempo que yo decía bueno esta es la reflexión de la de plata una cosa que quería decir sobre el tema de la polimetría que precisamente Jaime Gil de Viedma rompía una lanja a favor de Espronceda y él tenía la teoría de que quizá en su época había sido mal en su época me refiero siglo XX había sido mal interpretado o Espronceda precisamente porque no porque Espronceda tuviera la culpa sino porque para acercarse a Espronceda Viedma hablaba de educar el oído y de alguna manera acostumbrarnos a una sonoridad nueva de abrir un poco la mente digamos a esa sonoridad que a lo mejor a pasados los años nos puede sonar no sé pues demasiado exagerada o demasiado cantarina no sé sin embargo con Forrilla nadie no sé nadie pone en duda cierto tipo de versos estuvo ensalzado por el sistema durante mucho tiempo espero que os guste más el Don Juan Espronceda un Don Juan puro arrogante hasta el final ahí en la muerte reto a Dios ese Don Juan religioso descanfeinado totalmente una coca light más puedo comentar una cosa es que cuando decías hablabas de Gabriel Zelaya y de la escasa huella que dentro de la poesía social había dejado el Espronceda digamos revolucionario el Espronceda digamos sí o sea más político más más liberal quería y aprovecho para hacer una muy breve para dejarle tiempo a Miriam una muy breve alusión a un rescate de la figura de Espronceda como personaje en una obra de Antonio Vuelo Vallejo del año 77 tienen ustedes ahí una foto del único estreno que se hizo dirigido por Tamayo La detonación La detonación está protagonizada por Larra es una obra que habla sobre Larra es un drama histórico pero uno de los personajes secundarios más importantes es precisamente Espronceda que en contraposición a Larra es un personaje digamos mucho más exaltado mucho más romántico al que no le da miedo absolutamente nada como les digo es un drama hasta cierto punto biográfico donde tenemos a Larra Espronceda que lucha contra la censura que da a la imprenta a su periódico El Siglo a pesar de que le habían censurado todos los artículos es un periódico que él funda con su amigo Ros de Olano da a la imprenta al periódico con los artículos y en blanco solamente los titulares para que todo el mundo supiera que le habían censurado el periódico y eso le granjea un exilio en Badajoz que se enfrenta a Mendizábal que rompe con Martínez de la Rosa porque le parece un timorato es decir que para otra generación también social también de esa misma época pero teatral Espronceda sí que seguía siendo un revolucionario no lo voy a leer porque no sé cómo vamos de tiempo Yo pido Clemencia que hemos empezado un poquito tarde no hay que comentar Bueno pues nada más Simplemente aquí ponía una cita de una intervención de Espronceda a personaje haciendo una crítica a España como país y a la incongruencia de los españoles con un discurso de clase muy muy proto-socialista si queremos Más que nada me ha quedado en el tintero hablar del verdugo la tienen ustedes ahí la pueden leer con calma pero básicamente es un canto contra el absolutismo contra la idea del verdugo que encarna el mal pero que al mismo tiempo denuncia la hipocresía social de quienes le han puesto en ese lugar para que le hagan el trabajo sucio para que él se encargue de hacer eso que nadie quiere hacer y de actuar como chivo expiatorio de esa sociedad a la que él tanto está criticando y bueno también la idea como del mal que se hereda Hay un momento y ya te doy paso que tiene que ver con bueno es el verso es el verso 14 y siguientes no lo voy a leer para no para no ocupar toda la intervención pero que si ustedes lo leen tiene mucho también es como un adelanto de la idea de lo grotesco del horror y bueno que entronca un poco con el estudiante y lo que ibas a comentar tú Miriam pero puedes leerlo bueno es que como no quiero agotar todo el tiempo lee y un lanzo yo lo explico claro bueno bueno pues además es una maravilla por favor venga que sí estamos ahí es una descripción demasiado detallada regodeando es un poco en los detalles esta idea de lo hórrido de la belleza de lo feo como decíamos antes que dice el tormento que quiebra los huesos estoy en la página 4 verso verso 15 bueno 14-15 el tormento que quiebra los huesos y del reo el histérico hay y el crujir de los nervios rompidos bajo el golpe del hacha que cae son mi placer y al rumor que en las piedras rodando hace al caer del triste saltando la hirviente cabeza de sangre en un mar allí entre el bullicio del pueblo feroz mi frente serena contemplan brillar tremenda radiante con júbilo atroz que de los hombres en mí respira toda la ira todo el rencor que a mí pasaron la crueldad de sus almas impías y al cumplir su venganza y la mía gozo en mi horror con esta descripción tan de lo górrido no creo que te viene muy bien con el horror efectivamente sí el lazo el lazo me viene estupendo porque además el fragmento es mejor incluso que el que tenía yo del inicio para no adentrar tanto en el estudiante de Salamanca y como decía para justificar su su manera de entender también lo sublime adentrándose en este sublime terrorífico que se oponía al sublime noble o magnífico del que hablaban los filósofos como una de las emociones que genera el miedo entonces en este miedo que ya sabemos que es propio al ser humano pero que ha variado su consideración considerablemente a través de los diferentes periodos históricos porque el hombre se ha enfrentado a él transformándolo dominándolo obviándolo negándolo o incluso convirtiéndolo en aliado que es lo que lo que hicieron los románticos y no solo le correspondía a Burke a Kant sino a Ekin o a Drake que teorizaron sobre sobre este miedo un miedo que se asentaba en la dialéctica que yo creo que es de la que habló Raúl ayer entre el irracionalismo y la racionalidad y que encontramos en el inicio del estudiante de Salamanca y que necesito el texto de Marta para poner en el campo asociativo del miedo el terror y el horror para entender cómo jugaba con él Espronceda era más de medianoche antiguas historias cuentan cuando en sueño y en silencio lobrego envuelta la tierra los vivos muertos parecen los muertos la tumba dejan era la hora en que acaso temerosas voces suenan informes en que se escuchan tácitas pisadas huecas y pavorosas fantasmas entre las densas tinieblas pagan y aúllan los perros enmedrantados al verlas en que tal vez la campana de alguna arruinada iglesia da misteriosos sonidos de maldición y anatema que los sábados convocan a las brujas a su fiesta Lo que encontramos en este texto junto con el otro es como os comentaba ese juego con el miedo el miedo que volviendo a las teorías señalaban estos filósofos que no había pasión que robara tan determinantemente a la mente su capacidad de actuar como el miedo porque el miedo era una percepción del dolor o de la muerte de manera que actuaba como verdadero dolor por consiguiente todo lo que es terrible a la vista al mirarlo también es sublime en la interpretación y después esta idea la siguió Lovecraft constatando y dándole más forma cuando afirmó que el miedo se alza como condición indispensable para poder provocar el sentimiento de lo sublime recordad que estamos en lo sublime terrorífico puesto que recordar el dolor recordamos el dolor y la amenaza de la muerte más vivamente que el placer dicho de otra manera el miedo no suscitará la intención no suscitará la intención deseada en el lector si esto no dispone de un verdadero sentimiento de lo sublime y por supuesto cuanto más completa y unificadamente consiga un relato o un texto poético dicha sensación más perfecto será como obra de arte en un género en esta en esta en esta concepción del miedo el miedo se excinde en el terror que es el que he leído en este momento el inicio del estudiante de Salamanca es pronceda es consciente y el horror del que nos hablaba Marta el terror en su consideración más optimista del ser humano es una corriente que privilegia pues una sublimidad más armónica por decirlo de esa manera se recrean toda la gama de efectos externos por lo tanto juega con el con los el imperio de los signos con los signos que tienen con lo que estos tienen de hábil juego sinestésico es decir está todo el mundo de los sentidos la vista el olfato el oído el tacto de lo que hablábamos antes de ese tacto organizando todo en la textualidad del texto y convirtiendo el escenario casi en una esterografía apocalíptica por lo tanto se privilegian los aspectos sensoriales de esa manera se consigue la complicidad con el lector y el terror se cuela por las rendijas y esto es muy importante no lo vemos lo intuimos con todos los sentidos directamente es decir no lo tenemos palpable sino que lo recreamos en nuestra mente por eso el terror puede ser desde bastante limitado hasta enorme porque depende del lector o el público que esté asistiendo a ese momento el que dota a este miedo de la consideración que él tiene es decir de toda su galería de lecturas o de toda su creatividad y es muy importante huye de todos los aspectos desagradables grotescos o feístas que son en los que se recrea el horror y el texto en el que te centrabas tú antes Marta esta se basa en la racionalidad extrema se abandona a lo prohibido a lo rechazado a lo reprimido y experimenta en los aspectos como comentaba más feístas ese es el verdadero horror prevalece lo grotesco las actitudes más bajas del ser humano los sacrificios de la sangre los saberes prohibidos los incestos la lastivia la violencia los crímenes pasionales lo oscuro lo ocultado por la sociedad es ahí donde se está recreando todos estos personajes tienen todos algo de de horror porque están al margen están ocultados por la sociedad y porque la sociedad los oculta el público que accede a ellos los los rechaza pero a la vez les produce una fascinación enorme ese es el juego ese es el juego del horror y obedecen una perspectiva pesimista en el que el mal en el mundo no solo es el centro de todo sino que es innato al ser humano es decir está considerando el mal como algo inherente a nosotros mismos y simplemente está describiéndolo y por eso nos encontraríamos la parte irracional que puede venir después con la aparición de los fantasmas o que comentasteis también ayer o también y lo que a mí más me interesa pues es esto que es contrario a la lógica no solo es contrario a la lógica porque es sobrenatural sino contrario a la lógica porque rompe con nuestra concepción del mundo lógica del mundo lo que dentro de lo probable asociamos a lo imposible y no solo en los fantasmas sino porque creemos que dentro de una sociedad es imposible un comportamiento de ese tipo eso es lo que provoca el horror porque existen estos personajes porque se comportan de esta manera porque es capaz como decíamos antes y enlazamos con la figura otra vez de Félix de Montemar porque Félix de Montemar no busca no realiza ese viaje a los infiernos como Dante para buscar a una dama porque él no gusta nada él ya sabe que no va a encontrar nada porque en su angustia vital está el que de antemano ya sabe la imposibilidad del reto que pretende y eso es modernísimo eso es modernísimo claro es puro existencialismo yo inicio este viaje yo me enfrento a todo en esa actitud prometeca pero es una han dicho gran parte de los teóricos tenemos a medio camino y por eso también esa modernidad a un a un Don Juan verdadero Don Juan a lo Bayron pero también a un Don Quijote es decir emprende un viaje pero un viaje a los infiernos del que sabe que no va a volver porque no quiere volver eso tiene la cita justo de Don Quijote al principio totalmente el idealismo más macabro sí no sé si queréis que siga o o es que ya llegábamos llegábamos al tiempo sí todavía o sea podéis yo creo que puedes rematar unas ideas puedes retomar si quieres unas ideas pues retomo esto transparente sí retomo entonces enlazando con esas ideas que os decía que que es la idea de ese concepto de de nostalgia de de perseguir un ideal de manera desesperada pero sabiendo que la búsqueda es infructuosa y él es perfectamente consciente de ello su actitud es desafiante como decíamos en la medida de un prometeo prometeica titánica y es importante que el inicio también y aquí también está la modernidad en el duelo no solo es un duelo contra un mortal el duelo es trasciende lo humano entra lo divino está dando las claves a que el duelo que aparecerá en todo el estudiante de Salamanca es un duelo contra ti y ahí claro cómo cómo no va a haber modernidad si estaba a punto de escribir Zorrilla que era un aliado de Dios entonces cuando realmente empieza enfrentándose a Dios para acabar como decíamos antes esa es una dimensión sublimada y trágica de la existencia Sí bueno yo lo único que quería añadir que realmente es una una postilla una repetición de lo que tú de lo que tú comentabas Miriam volviendo al verdugo en la página 4 he puesto ahí en negrita esa idea de la carga contra Dios como un Dios perverso es decir el mal lo crea el propio Dios en mi vive la historia del mundo que el destino con sangre escribió y en sus páginas rojas Dios mismo mi figura imponente grabó es decir yo no soy el malvado represento al mal pero el mal viene de Dios siempre ha estado en el mundo y siempre estará el mal termina digamos con la idea de que un niño que está naciendo y que es inocente y al que su madre le hace cara a Antonia seguramente ese niño puede quizás al día de mañana convertirse en el nuevo efectivamente en el nuevo verdugo o sea esa idea de que el mal como tú decías es inherente y está ahí y la idea como bifronte de al mismo tiempo esta encarnación del mal pero soy humano y soy consciente de lo que tú no eres de que eres un hipócrita y estás vertiendo esa imagen hórrida sobre mí cuando soy un espejo de lo que tú eres y que me parece insisto una crítica digamos a la hipocresía social y si lo queremos leer en clave política a un cierto pensamiento conservador absolutista contra el cual siempre se levantó y es digamos esa imagen que Buero recoge en ficcionalizada por supuesto en su obra La detonación o sea que y Marta y añadir sobre todo si pensamos en cómo era el dios del romanticismo que era un dios que se habían encargado de despojar de todo lo maligno era un pasivo pero pero es conceda sigue considerando que es un dios malvado porque al final es el responsable de la maldad en el mundo Totalmente o sea es que lo que tú decías es que de ahí al existencialismo a los poetas de los 40 claro y a los poetas de los 40 del siglo XX es que hay dos pasos de eso un poco lo que comentábamos un poco la incredulidad ante esta esta animadversión hacia el pobre don José que no terminamos de entender Yo solamente lo quería citar antes y quería recordar que no solo el banco una vez nos dijo que si miráramos desde el siglo XXI hacia atrás es posible y nos miraran desde mucho más adelante es posible que el romanticismo durara dos siglos Totalmente y Alice lo demuestra Echero yo entonces esperando que ahora sí tengáis una impresión de Espronceda espero que como autor moderno después de todo esto y si no podemos pelear que es lo que le gustaría Espronceda En cualquier caso cierro yo decía antes que todavía había esperanza en algunos autores me guardaba uno en la recámara y voy muy rápido una persona que siempre tuvo Espronceda por esto en el movimiento por este rey hombre moderna fue Bajinclán fue Bajinclán entonces de hecho está citado incluso en Tirano Banderas de una forma muy discreta pero como el ambiente romántico que puede derrocar a un tirano las últimas tropas contra Tirano Banderas cantan Espronceda directamente entonces voy a terminar intentando juntarlo todo esa maldad en el mundo con las víctimas del mundo con otro tipo de héroe que es la canción del reo el verdugo a reo y el muerto pero lo voy a hacer de una manera un poco extraña y termino ahí entonces doy las gracias ya de hecho doy las gracias a Marjorie doy las gracias a David a su ingeniería al Museo del Romanticismo a Raúl y a Diosayer ahora Marta y Miriam que yo estoy feliz con estos actos que me llaman transferencias con estos actos para vosotros y muchísimas gracias al público asistente lo que voy a hacer ahora digo es que voy a empezar a leer un fragmento de la canción del reo además vais a ver esa polimetría porque he cambiado el ritmo y en un determinado momento va a cambiar y se va a convertir en la canción de tan 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 canta el martillo de vallinclán y se acaba ahí con esa mixtura entonces dice dice que esta es prancera serena la luna alumbra en el cielo domina en el suelo profunda quietud ni voces se escuchan ni ronco ladrido ni tierno tejido diamante laúd Madrid yace envuelto en sueño todo al silencio con vida y el hombre duerme y no cuida del hombre que va a respirar y tal vez piensa en mañana ni una vez piensa siquiera en el mísero que espera para morir despertar que sin pena ni cuidado los hombres oyen gritar para hacer bien con el alma del que van a justiciar el patículo destaca trágico nocturno y gris la ronda de la petaca sigue la ronda de anís pica tabaco la faz y el patículo el patículo destaca sobre el alba flor de lis pues muchísimas gracias un año más gracias 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 Gracias.